El sistema estatal de urgencias iniciará el 1 de diciembre el operativo Invierno Seguro, con motivo de las fiestas navideñas y fin de año. La directora de la institución, Margarita Núñez Andrade, informó que se redoblan los operativos de atención derivado de que se incrementan las llamadas y servicios hasta en un 50%, ya que precisó que durante el mes de diciembre se elevan las atenciones hasta en 2.500 servicios, en su mayoría por accidentes automovilísticos, por lo que el llamado es a la población a prevenir percances con extremos cuidados durante estas fechas. Sí se incrementan en un 50%, pero también hay que hacer mención lo que es el apoyo por parte de Cruz Roja y por parte de Protección Civil, que ellos también brindan la atención prehospitalaria, entonces con ellos nos vemos reforzados en este tipo de actividades. ¿El operativo es en conjunto? Es en conjunto, el operativo es en conjunto con ellos, entonces también se busca integrarlos porque como bien saben, por el decreto presidencial y por lo que es la homologación del cerrado servicio 911, entonces a la Secretaría de Salud le compete normar lo que es el servicio de atención médica prehospitalaria por medio del Centro Regulador de Urgencias Médicas, entonces se tiene que llamar a colaboración lo que es a Cruz Roja, Protección Civil y a todas las instancias. La directora indicó que contarán con cerca de 15 paramédicos, personal altamente capacitado para brindar los servicios durante el Maratón Guadalupe Reyes. Ahora lo que es a inicio de diciembre, porque ya se empieza la campaña Inverno Seguro. Así es. ¿Y cuántos paramédicos participan? 15. 15 porque tenemos el apoyo de lo que es los egresados o los que están haciendo su servicio por parte del OJAT, la Licenciatura de Atención Médica y Desastre. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.